Hoy celebramos con orgullo porque el país que nos vio nacer es mucho más fuerte. Hoy nos alegramos más porque podemos contarte que Colombia es un país lleno de hechos positivos y relevantes. Porque hoy te contamos que somos millones de colombianos que dejamos en alto el nombre de nuestro país. Casi 5 millones de compatriotas representando nuestro talento y llevando la batuta de la alegría alrededor del planeta. Hoy nos sentimos aún más orgullosos y unidos a este país que llena de sabores al mundo que lo hacen mover las caderas, reír con fuerza o llorar de emoción levantando estadios enteros. Cuéntale a todos que naciste en el país con mayor variedad de frutas en la tierra, el tercero con más agua dentro de su territorio y el hogar perfecto para el 10% de la biodiversidad mundial. Cuéntales que en tu país, la gente, los paisajes, las ciudades y la alegría son patrimonio de la humanidad. Recuérdale a todos, donde estés, que nuestras esmeraldas son el regalo más especial, seguidas por 500 millones de flores que adornan con sus colores el bondón. Alégrate por leer en casi cualquier idioma esas mariposas amarillas que nos llenaron de fama. Cuéntales que en Colombia la creatividad, el empuje y la innovación son una actitud. Escribimos, pintamos, investigamos, enseñamos, educamos, inventamos, creamos, descubrimos y siempre estamos dispuestos a lograr lo que soñamos. Porque mientras trabajemos juntos, demostraremos que somos un país lleno de respuestas para el mundo. Un país que pasó de ser interrogante a ser la respuesta para el mundo moderno. Hoy, celebremos nuestra independencia con una nueva voz. Que dice fuerte y orgullosa, la respuesta es Colombia.